Hola, me llamo María Ángeles, pero todo el mundo desde hace mucho tiempo me llama Angie. Nací en un pueblo de Córdoba, en Monturque, en una familia cristiana, en una familia... Vamos, tengo dos tías monjas de clausura, tenía, que ya han fallecido, y mi madre fue de acción católica, mi padre también, pues una familia normal, cristiana y hasta cierto punto practicante. A los ocho años mi padre... Soy la segunda de once hermanos, y mi padre era representante de productos andaluces por toda España, viajaba mucho, y ya llega un momento cuando viene el Mercedes, entonces la hija, pues deciden mis padres, pues que así no pueden seguir, y que hay que buscar otro futuro, porque mi padre pueda trabajar y estar con nosotros. Entonces nos venimos a Leganés cuando yo tengo ocho años. Leganés es un pueblo de la provincia de Madrid, de la comunidad de Madrid ahora, y nos venimos para acá. Mi padre ya encuentra un trabajo más estable, digamos, y ya estamos aquí todos juntos. A los quince años, entro en un grupo de jóvenes de la parroquia de aquí del pueblo de Leganés, el Centro Apostólico de Juventud, que lo llevaba un sacerdote muy majo, don José, y bueno, es un ambiente fenomenal, un ambiente juvenil, sano, alegre, mis padres están encantados, ¿no? Y, pero yo ya ahí empiezo como a no tener como la fe, ¿no?, de mis padres. Yo íbamos a misa de doce, que era la que organizábamos los jóvenes, pero yo íbamos, yo iba para quedar con mis amigas, para vernos y luego dar una vueltecita, y, o sea, que ya a mí la fe no me interpela tanto ni me dice tanto en esos momentos. Y, bueno, en el grupo este, pues estoy muy con bien, la verdad que también está uno de mis hermanos, y un ambiente muy bueno, un ambiente muy majo. Y ahí conozco a José, el que sería mi marido, en ese grupo, en ese ambiente tan juvenil y tan majo, pues conozco a José, que empezamos una amistad muy bonita, empezamos una amistad muy sana, muy enriquecedora, creo que para los dos. Entonces, él es un chico que está en búsqueda, que está muy como, muy inquieto por el sentido de la vida, por el que, que haya, tiene que haber algo que dé sentido a todo esto que estamos viviendo. Y entonces, pues él está en ese espíritu de búsqueda, en ese, en esa búsqueda de algo más que dé sentido a su vida. Y, de esas casualidades de la vida, pues viene un chico de, que vivía en Barcelona, a sus padres le trasladan a Leganés, y es cursillista de cristiandad. Entonces, invita a José a hacer un cursillo de cristiandad en el año 78. En febrero del 78, José con otros dos amigos van a hacer un cursillo de cristiandad. Y José ahí encuentra el sentido de su vida, de una forma radical. Ya no hay marcha atrás, ya sabe por qué existe, para qué existe, y qué sentido tiene su vida. Esos cuatro chicos, pues revolucionan el ambiente nuestro del grupo, porque tienen tanta fuerza, con lo que han descubierto en el cursillo de cristiandad, que empiezan a transformar ese ambiente en el que viven. Empiezan a invitar a sus amigos y a sus novias, a los familiares, a hacer cursillos de cristiandad. Y vamos, pues, formando un grupo precioso, ¿no? Un grupo, pues, muy vivo, muy alegre, muy lleno de sentido. Y formamos en Leganes una Utrella, que es un grupo, es una reunión que ofrece el movimiento cursillo de cristiandad para perseverar, para caminar en la fe. Y, bueno, pues, ahí, en ese grupo, pues, hay gente joven, gente más mayor. Y es una riqueza, porque los mayores nos van dando estabilidad a los jóvenes, y los jóvenes, pues, damos ilusión a los más mayores. Y fue, es una experiencia preciosa de vida, ¿no? Y de crecimiento espiritual. Yo hice mi cursillo en noviembre del 79. Y ya, pues, igual, me integré y fue precioso, ¿no? Esa de José y yo, que vamos viviendo desde los 15, 16 años que nos conocemos, pues, se va transformando en algo más bonito, más romántico, ¿no? Pues, nos empezamos a enamorar y nos enamoramos. Y el 10 de mayo de 1980, pues, nos hicimos novios. Y en junio de ese año, en la convivencia final de curso, de cursillos, de la diócesis de Madrid, pues, Sebastián Allá, que es un sacerdote del movimiento cursillo, y, bueno, es uno de los iniciadores del movimiento cursillo de cristiandad, me da, pues, uno de los mejores consejos que me han dado, ¿no? Me dice, me han dicho que eres novia de José. Sí, sí, pues, nunca le cortes las alas, porque José puede volar muy alto. Nunca os cortéis las alas, porque los dos podéis volar muy alto. Y José no puede ir a esa convivencia porque estaba con los exámenes finales, que ya estaba haciendo derecho. Y cuando se lo comenté, pues, a los dos yo creo que nos ha ayudado mucho a lo largo de nuestra vida, porque lo tuvimos siempre muy en cuenta, ¿no? De ayudarnos a crecer, a volar alto. Vivimos un noviazgo precioso, muy bonito, muy profundo, muy entregados al servicio del Señor, ¿no? A buscar en nosotros, pues, un encuentro, ¿no? Prepararnos para un matrimonio cristiano. Seguimos en el grupo de la parroquia, como monitores de los chavales más jóvenes. En el movimiento de cursillos de cristiandad seguimos trabajando, implicándonos más. Ya empezamos a ir en los equipos de cursillos, ya empezamos a trabajar en la escuela de dirigentes. Entonces, en ese periodo, pues, vivimos la muerte de mi padre, que murió en el año 84. Vivimos la mili de José, que entonces todavía se tenía que hacer. La hizo en Zaragoza. Vivimos una mili, pues, también muy bien, una experiencia también enriquecedora en la distancia y el compartir, ¿no? El animarnos en la distancia a seguir adelante, a perseverar. También vivimos, pues, la desilusión, ¿no? De un suspenso en unas oposiciones que José había pensado que podía hacer, y antes, o durante la mili, y pensando, pues, en que adelantar para casarnos, para formar ya una familia y un hogar, y la suspendió. Una amiga de la estrella, mayor que nosotros, nos decía que no era nuestro destino ese, que José, con su carrera y su preparación, pues, que podía hacer otro tipo de oposición. Y es verdad, luego se confirmó. Bueno, pues, cuando sale de la mili, José decide ya dedicarse a esa oposición más en serio, al cuerpo de secretarios de la Administración de Justicia, de secretario judicial, que hoy son los letrados de la Administración de Justicia. Fueron dos años muy intensos. Cuando José decide hacer la oposición, habla con Fernando Cagoso, el sacerdote que compartía su vida y que le aconsejaba y le dirigía un poco, y este hombre, muy sabiamente, le dijo, es que no vas a ser eternamente joven y tienes que dar un paso adelante. El Señor hace una inversión contigo para que el día de mañana seas un profesional cristiano en un mundo laboral y que des ahí testimonio de fe, ¿no? Entonces, en este tiempo, le decía a Fernando, pues, tienes que dedicarte a estudiar y que tu estudio sea oración y limitar tus actividades. Entonces, José, pues, la misa dominical y la reunión del grupo, que es un grupo más reducido donde se comparte la vida y la fe, y la escuela de dirigentes. El resto, pues, lo va dejando y se centra en estudiar, pues, sacando 16, 15, 14 horas diarias de estudio. Y yo, pues, animándole, ¿no?, estando a su lado, pues, no entorpeciendo eso, no... Al contrario, la verdad que él hacía el esfuerzo de compartir conmigo los temas, yo se los tomaba y, bueno, pues, fue también un tiempo de prueba, ¿no?, porque de mi familia de 11 hermanos, ya estaba casado el mayor, yo en mi trabajo, trabajaba en una filial de telefónica, pues, era para casa, era... ya mi padre había fallecido y mi sueldo era para casa. Y José estudiando, ¿no?, y esas horas, o sea, que nosotros, eso de casarnos estaba muy, 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 muy en el aire. Pero, bueno, nosotros teníamos esa ilusión, ¿no? Pues, José empezó después de la mili y aprobó las oposiciones en el año 85, a finales del 85. Y ya decidimos casarnos, ya lo teníamos claro, ¿no? Empieza la escuela judicial, le dan destino en marzo y el destino es un pueblo de Ciudad Real, Tomelloso. Y entonces ya sí que decimos, para que tú estés allí, yo aquí, pues, nos casamos. Yo pido una excedencia a mi trabajo y nos lanzamos a casarnos. Y nos casamos en el Señor, ponía nuestra invitación de boda, os comunicamos con gozo que nos casamos en el Señor en el 5 de julio de 1986. Nos casamos sin dinero, sin casa, porque no nos metimos en una casa en Lene, porque no sabíamos el tiempo que íbamos a estar en Tomelloso, pero inmensamente enamorados, profundamente enamorados, ¿no? Y convencidos, yo siempre lo he dicho cuando he dado cursillos de novios, ¿no? Que cuando Dios pensó en mí en la eternidad, me pensó con José, nos pensó juntos. Y para siempre, para toda la eternidad. Y, bueno, nos vamos a Tomelloso y tenemos dos hijas maravillosas, María y Clara. Las tenemos en ese periodo, vamos, las tengo en Madrid, nacen en Madrid, pero viviendo en Tomelloso. En eso, en el destino Tomelloso lo vemos también como un envío, ¿no? Yo recuerdo que le comentaba al párroco de mi parroquia, antes de casarme, en vísperas de casarme, pues que estaba asustada, que estaba, pues dejaba mi familia, dejaba mi trabajo, dejaba mi grupo de amigos en la parroquia, mi grupo de cursillos. Y él me decía, pues no decimos que somos apóstoles, no, pues allí donde el Señor nos envía y con ganas y con ilusión. Y así nos lo tomamos, entonces, pues ya en Tomelloso participando de catequistas de confirmación, de chavales de confirmación, el grupo de oración, la Utrella de Tomelloso, que también se formó allí una Utrella, la Escuela de Alcázar, de dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, de estar al servicio, ¿no? De no tener el tiempo en cosas, sino en el Señor, ¿no? De ofrecernos al Señor. En el verano del 89, a mi suegro le diagnostican un cáncer y terminar, y José quiere estar con él. Entonces, antes de lo que nosotros habíamos previsto, pues pide un traslado y ya nos acercamos a Leganés, ya nos venimos a Leganés para estar con mi suegro ese último, pues, diez meses duro. Entonces estuvimos aquí ya con ellos. En Leganés, que era nuestro ambiente de toda la vida, pues volvemos a nuestra parroquia de siempre, nos seguimos en la Utrella de siempre, con nuestros hermanos de siempre, con la escuela, o sea, que ya retomamos, como si no hubiera habido un parón, pues nuestra vida aquí, ¿no? Con nuestros hermanos y nuestras actividades. Bueno, esos primeros años, pues un regalazo del Señor, una preciosidad, ¿no? De vida. Mis dos niñas pequeñas, preciosas, mi marido jóvenes, nosotros, pues, con ganas, con fuerza, entregados al Señor. Y la verdad que fue una etapa preciosa. En el 93, con José creo que tenía 32, 33 años, pues le piden que sea presente al presidente nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Yo recuerdo el día que vino a casa y me lo dijo Chiqui, que me han pedido que presente mi candidatura para presidente nacional. El anterior presidente nacional, el que era en ese momento, era un lumbrera, o sea, un hombre majísimo, inteligentísimo, con una capacidad impresionante, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo dije, pero tú tan joven, ¿cómo vas a ser presidente nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad? Y dije, pues que lo tenemos que rezar mucho, que me han pedido que lo recemos, que miremos a ver cómo lo vemos y que demos una respuesta. Bueno, pues conmigo es más íntimos, lo estuvimos rezando, lo estuvimos pidiendo a la Señor luz, al espíritu, y bueno, José salió elegido presidente del Cursillos de Cristiandad. Y fueron cuatro años de pura gracia, muy intensos, con mucho trabajo, mucha dedicación por parte de José. Y nos exigió a toda la familia, pues una gran entrega, porque en uno de los años, José estuvo fuera 22 fines de semana, en distintas diócesis. Si quitamos el verano o las navidades, pues es que fueron meses muy intensos, ¿no? Pero la verdad que el Señor nos pidió mucho, pero también nos dio mucha gracia para estar bien a tope y entregados a él, donde tenía que estar, y yo en casa con las niñas y rezando por esto, ¿no? Fueron, ya digo, esos primeros años, pues preciosos, preciosos, ¿no? Que como un caramelo que te va dando el Señor, pues por si vienen cosas peores. Y bueno, van viniendo, ¿no? Porque ya las niñas van creciendo. José estuvo cuatro años de presidente. Y no siguió por diversos motivos y otro porque las niñas ya eran más mayorcitas y quería estar también presente con ellas, ¿no? Y bueno, las niñas van creciendo y ahí empiezan las dificultades. Empiezan los problemas más, digamos, serios de la vida. Como dice mi madre, niños pequeños, problemas pequeños. Niños medianos, problemas medianos. Y así empieza, ¿no? Nosotros que iban con nosotros a misa, estaban en las cláusulas de los cursillos, venían a las convivencias con nosotros, rezábamos juntos, pues van alejándose de la fe, de las prácticas religiosas, de la vida del Señor. Porque ya quieren hacer su camino y la mayor nos plantea que ya va porque se lo decimos nosotros, no porque ya quiera ir. Y ya llega un momento que, bueno, forzarla, pues nos planteamos que quizás sea peor, ¿no? Que el día, para el día de mañana. Que, bueno, pues vamos a la libertad de los hijos de Dios. José lo decía mucho, yo he sido muy libre, yo siempre, mira, tal. Bueno, pues vamos dejando que hagan su camino, ¿no? Yo lo paso mal, lo llevo fatal. José lo lleva mejor. José tiene una gran paz. Siempre tranquila. Hay que rezar por ellas. Tú tranquila, el Señor sabe. Hay que rezar. Yo rezo, pues mucho por ellas. Pido mucho al Señor que tengan fe. Para mí es muy importante y muy vital, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en la vida es conocer a Jesús de Nazaret. Entonces, pues quiero que mis hijas tengan eso, tengan esa vivencia, ¿no? Entonces, yo lo paso fatal. Entro en una, creo que una crisis. No de fe, porque nunca he dudado, nunca he tenido. Pero sí, yo qué sé, decir. ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y José siempre con más paz, con más serenidad, con el Señor sabe. El Señor sabe. Tranquila. Vamos a dar el tiempo al tiempo. En ese tiempo, preparando la selectividad María, le diagnostica, se encuentra fatal, ese abril, mayo, con muchas colitis, con dolores de tripa impresionantes. Empiezan a hacerle pruebas, el verano lo pasa un poquito mejor, las primeras pruebas no dan nada. Le empieza el verano más tranquilo, pero cuando empieza otra vez el curso, ya en la universidad, pues mal. Otra vez muchas colitis, dolores de tripa que se doblaba de dolor, le hacen pruebas y le diagnostican la enfermedad de Crohn. Esto es un punto mal para que ella se aleje del Señor o parece que se aleja del Señor, pues porque no lo entiende, lo lleva a regular y se aleja. Pero es que a los dos años de María, pues le diagnostican la misma enfermedad a Clara, que tiene la enfermedad de Crohn. Yo, la verdad que fueron unos años muy duros, muy duros. Pero luego hay gente que te dice, pero ¿cómo que tus hijas no tienen fe? Siendo tú y tu marido coordinadores de cursillos y siendo hombres de iglesia. Pues no tienen fe, pues ahora mismo están ahí que ya el Señor sabrá, pero no tienen fe, ¿no? Menos mal que José vive como con una confianza en el Señor, ¿no? Él me decía, ¿y tú qué sabes? ¿Qué sabemos nosotros lo que tienen que vivir las niñas para dar un sí al Señor de verdad? ¿Tú qué quieres? ¿Que ahora vayan a confirmación con 19 años, se confirmen y a los 20 o 21 lo dejen? ¿Que hagan un cursillo y que luego lo dejen? En esos años, también gracias a un sacerdote con el que me dirigí esos años, Jesús Parra, que también me daba mucha paz y me decía, esto es una gracia aunque no tenga gracia. Porque es verdad que purificó mi corazón, esos años purificó mi oración, mis intenciones, porque como pide su conversión por su bien, no por el que dirán, porque lo bueno o tradicional, sino por esa convicción de que para ti lo mejor ha sido Jesús de Nazaret, pues pídele al Señor que ellas se conviertan de verdad. Entonces, pues esos años me purificaron mucho de muchas cosas, ¿no? Y luego, claro, con perspectiva ves que sí, que pues que como siempre actúa el Señor, ¿no? Pues fue una gracia, ¿no? Unos años, pues también a lo mejor de ofrecer al Señor ese dolor para la conversión de mis hijas, ¿no? Para que ellas algún día se encontraran con el Señor. Este sacerdote otra vez me decía, y a lo mejor tú no la ves, mueres, y en el entierro tuyo, pues ellas dicen, mira mamá, bueno, pero fueron años también muy fructíferos, ¿no? En aceptar la voluntad del Señor, en ponerle a Él en el centro, ¿no? Que nosotros nos damos la vida, pero la fe es un don y fueron, a mí me hizo mucho bien. Al final descubres que el Señor sabe lo que hace, ¿no? Como decía José. Bueno, pues las niñas están en ese plan, nosotros muy bien, José y yo como un matrimonio fenomenal, y con nuestras cosas evidentemente, pero bien. Y en una revisión, José empieza a encontrarse, le hacen unas revisiones, José también empezó a ser profesor de la universidad, profesor asociado, y en una revisión de la universidad médica, le ven que la creatinina está un poquito alta, que ha subido un poco, pero bueno, que no es preocupante, que vamos a esperar a ver qué pasa, o dicen los médicos de cabecera y que él te diga. A los meses le hacen la otra analítica y ven que está alta y que sigue alta. Bueno, pues, empiezan un poco, no comen muchas proteínas, no sé qué, pero no se decide como a ver qué se hace, ¿no? José, seguimos bien, o sea, él parece que no tiene nada, solo que eso da esos niveles altos, pero no, como que no se le da mucha importancia en esos momentos. Y ya en el 2013, 2013, José se va encontrando peor, se va encontrando cansado, se va encontrando débil, ya se le va notando eso, ¿no?, que va teniendo en el riñón. Y bueno, pues, llega un momento que un compañero de una amiga nuestra enfermera, que es nefrólogo, pues, nos ve las analíticas y nos dice que esa insuficiencia renal que está teniendo, pues, que tiene un origen, o sea, que hay que ver qué tiene, por qué está eso ahí, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es una biopsia del riñón. Bueno, pues, ya empezamos las pruebas, ¿no? La biopsia del riñón dice que la insuficiencia renal que tiene José es producida por una amiloidosis secundaria que le ha producido una enfermedad inflamatoria. Como las niñas tienen el Crohn, y es una enfermedad inflamatoria del intestino, pues, estaba casi cantado, pero este hombre, pues, nos deriva digestivo, a cardiología, a hematología, y, bueno, pues, se ve ya con una colonoscopia y una serie de cosas que José también tiene la enfermedad de Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn, en lugar de manifestarse, pues, como a las niñas con diarreas, dolores, estrechamiento del intestino, pues, se la ha manifestado con una amiloidosis secundaria que le está dañando los órganos, le daña, en este caso, pues, el riñón y la tiroides. Y este hombre nos dice que va a necesitar diálisis muy pronto y que a la larga o a la medio plazo un trasplante de riñón. Bueno, pues, esto fue en enero del 2014, o en febrero, y en julio José ya empieza la diálisis. Ya tiene la creatinina tan mal y él ya está tan como deteriorado, ¿no? Bueno, pues, empieza la diálisis cuatro horas, tres días a la semana y al pobre le dejan mal. Las diálisis le dejan baldado. Sale de cada sesión muy débil, con vómitos, está fatal, ¿no? Pero yo en ese tiempo, pues, es que ni una sola queja salía de él. Las comidas yo tuve, bueno, lo normal de cualquier esposa, ¿no? Pues, aprender a cocinar de otra manera, para que no tuviera mucho potasio, muchas proteínas, muchas no sé qué. Y él, pues, sin una queja. La verdad que, pues, fenomenal. Un testimonio, pues, muy bien. Las niñas en este tiempo, ya en el 2013, María se independiza y luego después Clara. Pero Clara sigue, está con nosotros. Cuando José está con la diálisis, está Clara con nosotros. Mi entrega a José es total, ¿no? Es, me centro en él, en que no tenga frío. Él está trabajando, o sea, él sigue yendo a cursillos, seguimos yendo a la escuela, a la subtrella. O sea, nosotros hacemos nuestra idea, solo que él se va a deteriorar, está, pues, muy deteriorado físicamente. Pero él se aferra mucho al Señor. Es un hombre que, de fe profunda, de fe recia, y se aferra mucho al Señor, ¿no? Y los dos nos ponemos en sus manos en esa situación, ¿no? De enfermedad, de dolor. Intentamos vivirlo, pues, aceptando estas cosas, ¿no? Aceptando lo que estamos viviendo, su deterioro, y ahí vamos, pues, viviendo ese periodo y esos momentos. Y le meten en la lista de espera para trasplante. Ven que es adecuado por edad y por situación, pues, para un trasplante. Y, bueno, le meten en lista de espera. La verdad que, pues, tuvimos suerte porque estuvo un año en diálisis. En junio del 2015, nos llaman del 12 de octubre, que una madrugada, que hay un riñón que podría ser para José. Que vayamos luego a las 8 para ver si es compatible. Pues, no dijimos nada a nadie en ese momento. Ya nos fuimos nosotros para el hospital. Y ya le empezaron a hacerle el prueba, analíticas, y vieron que sí, que era compatible. Entonces, ahí ya puse yo un mensaje, pues, a mi familia, a la suya, y a la escuela, a la Utrella. Ya, pues, pasa esto. Enseguida empezaron a llegar al hospital mis hijas, algunos de mis hermanos, los amigos más íntimos. Y, bueno, pues, hubo un riñón para él y le trasplantaron. Y tuvo, pues, todas las complicaciones habidas y por haber. Todas las complicaciones que se podían tener, las tuvo José. Estuvo el día del trasplante, de la operación, pues, de madrugada nos llamaron, que la habían tenido que volver a abrir porque tenía, creo que le dicen, sangrado sábana. No sé muy bien qué es, pero, pero han que abrirlo otra vez. Le tocaron la vejiga, estuvo sondado, bueno, no sé cuánto tiempo, vamos, si lo normal en un trasplante de riñón es de estancia en el hospital de 20 días, 25, José, estuvimos cuatro meses. Y ya, os digo, todo, todas las complicaciones, tuvo neumonía, tuvo que estar en la UCI 17 días, en aislado, en la unidad de agudos, tuvo muchas complicaciones. Pero, pero igual, en todo momento, era ver la mano de Dios, ¿no? Ver cómo nos guiaba, cómo nos acompañaba. Yo, el día que entró en la UCI, vamos, una amiga nuestra, médico, de allí del 12 de octubre, que la llamé por teléfono, porque no estaba en el hospital, y le dije, pues, me han dicho esto, va a ingresar, y se quedó callada, digo, pero puede pasar, y dice, que se muera. Y dice, sí, y ahora mismo, está en estado muy crítico. Y, cuenta con que puede perder el riñón, porque aquí van a salvarle la vida. Y si pierde el riñón, pues, mala suerte, pero van a ver si le sacan adelante. Yo llego a casa destrozada, llego a casa destrozada, y, y, y menos mal, menos mal, el Espíritu Santo iluminó, a Jesús Parra, me llamó, serían las 11, las 12 de la noche. Y, ¿cómo estás? Pues, yo ya me, vengo abajo, me pongo a llorar, y estoy fatal, y además, además, tengo un conflicto, porque no sé qué pedirle al Señor, no quiero romper los planes del Señor. Y Jesús, me dijo, pues, lo que vamos a pedirle al Señor, lo que nos pide el corazón, que es, que se cure, porque te hace mucho bien a ti, hace mucho bien a tus hijas, a los amigos, y a la iglesia. ¿Que luego tenemos que pedir fortaleza? Pues ya la pediremos, pero vamos a pedir lo que nos pide el corazón. Y ya eso, también me dio mucha paz, ya me dio mucha serenidad. Yo encomendé a José, a San Juan Pablo II, el tiempo que estuvo en la UCI, y a veces me parecía verle en la cabecera de su cama. Y, bueno, José se recuperó, también de la UCI, se recuperó de otras complicaciones que tuvo, y le dieron el alta, ya en octubre. Bueno, estuvo, le dieron un alta en septiembre, estuvo en casa casi el mes de septiembre, pero en octubre tuvo que ingresar, y ya definitivamente le dieron el alta en noviembre. Y recuerdo que cuando ya le dieron el alta, definitivamente, pues esperando en la puerta del hospital a que llegara mi hija, que ya nos traía a casa, me dijo muy serio, yo empecé a reírme, pero él me dijo en serio, Angie, es que hay que dar la vida por Cristo, lo que nos quede de tiempo, hay que dar la vida por Cristo. Yo empecé a reírme y me dijo, no, no te rías, que te lo diga en serio. Pues igual, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor nos sostiene, que el Señor cuida de cada uno de nosotros, y que el Señor sabe, que el Señor sabe por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas. Nuestro amor creció en ese tiempo. Mi amor hacía es mucho más, ¿no? José se abandonó al Señor. Una de las reflexiones que hizo, dice, esto lo escribió en ese tiempo del hospital, ¿no? La fiebre es del Señor. Dice, cuando llegué a comprender esto por el Espíritu Santo, me llené de serenidad y se me quitaron las angustias. Se acercaba al final en el hospital, parecía que la alta estaba próxima, pero no tenía que tener fiebre. Todos los días nos ponían tres veces el termómetro, y llegué a obsesionarme con no tener fiebre, para salir cuanto antes del hospital. Cuando yo oía a los auxiliares, me destapaba. A veces me lavaba la cara, para refrescarme. Incluso soplaba sobre el termómetro, para que no subiera. Un sin vivir. Dice, un buen día, dije, ¿pero qué hago? ¿No es Dios mi Padre y es todopoderoso? ¿Acaso la fiebre la puedo controlar yo? ¿Qué va? Entonces, la fiebre es del Señor. Y si la tengo, Él sabrá. Y si no la tengo, también. Él sabe dónde tengo que estar, si en el hospital o en casa. ¿Qué sé yo? Desde entonces, vivo la paz. Hágase tu voluntad. Es el Señor, el Dominus. O sea, fueron, pues, un tiempo, de profundizar, de una forma preciosa, pues, en el Señor, en nosotros. Nosotros, pues, José dijo que era creyente y quería comulgar todos los días, pues, los capellanes del hospital le llevaban la comunión todos los días, incluso en la UCI, le dan un trocito de la forma. rezábamos juntos cuando estaba en la UCI, ya más lúcido, o cuando estaba muy mal, que estaba muy débil hasta para hablar, pues, rezábamos el rosario. Él decía, Padre Nuestro, en su interior, y cogidos de la mano, me apretaba cuando terminaba y yo le contestaba. También en silencio. Dios te sabe, María llena eres de gracia. Me apretaba cuando terminaba y yo contestaba. Y así hemos rezado muchos rosarios en el hospital, ¿no? Redescubrimos, y también eso era posible, pues, a la familia, a los amigos, cómo estuvieron a nuestro lado, cómo se portaron con nosotros, cómo nos mimaban, cómo nos cuidaban, cómo con detalles y gestos sencillos, pero muy tiernos, ¿no? Muy de querernos. José, cuando ya en casa, era excepcional. En casa, un día que él estaba duchando porque él no podía subir escaleras, levantarse no podía porque había perdido toda la masa muscular de las piernas, no podía ducharse solo porque no se podía agachar. Le estoy secando y cuando me levanto le veo que está muy emocionado y digo, pero que te estoy haciendo daño, te he hecho daño. Y casi llorando me dice, que no, no, Angie, no, que yo le pido al Señor que no sea un enfermo difícil, que si ves que soy un enfermo egoísta, que me lo digas, que yo no quiero ser un enfermo gravoso para vosotros, que se lo pido al Señor, que aquí también vea su mano. No, por Dios, José, cómo, si eres, no vas a ser un enfermo difícil, que no te preocupes, que no lo eres, que eres un cielo, ¿no? Bueno, José se fue recuperando muy poco a poco, la verdad que gracias también a la necróloga que tuvimos después, bueno, las de planta para quitarse el sombrero, ¿no? Tanto a médicos como a enfermeras. y la que luego ya le trató, pues la doctora Ana María, maravillosa, ¿no? Pues fue ajustando medicación, nos veía todas las semanas, cuidándonos, cuidando, y bueno, pues José se va recuperando, José ya se recupera, débil, o sea, José ya se queda tocado, José ya no es el mismo José de antes, pues se queda muy delgadito, se queda sin masa muscular, siempre luchando con el potasio, o sea, él se queda, pues un hombre sano, pero enfermo, y enfermo, pero sano, él vuelve a trabajar, volvemos, él vuelve a ir a cursillos, tuvo un tiempo sin poder ir, porque no tenía fuerzas, pero él ya empieza, pues a ir otra vez, y o sea, que empezamos a tener otra vez vida, ¿no? Nuestra vida. En el 2017, tenemos el regalazo, ¿no? El regalazo con el permiso de la nefróloga, y además con las bendiciones de la nefróloga, de poder viajar a Tierra Santa, con nuestro amigo Antonio Izquierdo, que es un sacerdote de Móstoles, que organizó un viaje a Tierra Santa con su parroquia, y nos lo dijo, y entonces, pues tenemos ese gran regalazo, ¿no? Bueno, yo creo que para el creyente es el viaje, ¿no? El poder estar allí, ¿no? Y cómo lo disfrutamos, ¿no? Fue, pues precioso, ¿no? Y cómo nos impactó, y cómo nos ayudó, ¿no? Cómo se emocionó José con el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Yo, bueno, pues un viaje precioso, los que hayan ido, pues saben lo que significa, ¿no? Y a nosotros en esos momentos también de nuestro caminar, pues también nos supone, pues con un espaldarazo, ¿no? Y como un revulsivo, nos fortalece, ¿no? Nos fortalece ese viaje, ¿no? Es un regalo del Señor, no hay otras palabras, ¿no? Yo creo que el Señor, pues nos dio eso para preparar lo que venía, para que cogiéramos fuerzas, para que estuviéramos un poquito alerta, ¿no? Porque a finales del 18, José tiene dos episodios de obstrucción intestinal, y una en octubre y la otra en diciembre, el día de nochebuena, tiene que estar ingresado hasta casi año nuevo. Y entonces los de digestivo, los médicos del Crohn, valoran que sería como bueno operarle, sería bueno quitarle ese trozo que está inflamado y que prefirle hacerlo programado, que no tener que ir un día de urgencias. Yo la verdad que no me hace ni pizca de gracia, para todo lo que habíamos pasado, como estaba él, yo le veía, pues siempre decía yo que estaba como en un equilibrio muy equilibrado o muy desequilibrado. La nefróloga, pues, no dice que no, no dice que sí, que ella, pues ahora le ve bien, le ve estable y que los que tienen que valorar la operación, pues, son los médicos de digestivo. Bueno, al final deciden que sí, después de, bueno, pues esperamos, a ver, pero bueno, deciden que sí y se, con entre unas cosas y otras, pues se programa la operación para, para septiembre, el 19. Pasamos el verano, pues muy bien, en los últimos días de agosto, bueno, con la familia, bien eso, y los últimos días de agosto nos vamos a unos ejercicios espirituales, con Antonio. A José le dice que los cursivos acaban en, en domingo, acababa el domingo, pero José le pide a Antonio que nos deje salir el viernes por la tarde, bueno, nosotros tenemos que salir el viernes, no hacerlos completos, porque tiene que, para la operación tiene que tener un régimen de comidas. entonces, nosotros salimos el viernes tarde, en casa hacemos el régimen este para preparar el intestino, ingresa el lunes, el 2, el día 3 de, de septiembre le operan, parece que todo está bien, que la operación ha salido bien, que les ha costado, porque, pues tienen los órganos deteriorados, pero bueno, está en la rea y luego sube a planta, pasan los días en planta, bien, más o menos bien, pero vuelven las complicaciones, ya vuelven las complicaciones y un sábado, el 14, creo que calla, nos llama que tienen que bajarle a la rea a operarle, porque hay un problema y han visto que pues que no, está bien y bueno, pues ya ingresa en la rea y ya no, vuelve a salir, opera, parece que está regular y y a los 3 o 4 días le tienen que volver a operar, pero bueno, ya nada, ya nos dicen que pues que no tiene solución, que se ha complicado las cosas, bueno, no sé, muchas cosas le tuvieron que hacer, pero bueno, allá le entraba una infección porque se le había abierto el intestino, había una peritonitis y ya y el 20 de septiembre pues fallece José, ya en esos esos días anteriores yo en ese pasillo tan horroroso de la rea porque podemos verlo un ratito por la mañana y un ratito por la tarde y pues allí la verdad que pues eso, acompañarte, me sentí muy acompañada porque mis hermanos, por mi comunidad, siempre había alguien, siempre había alguien con nosotros, yo lo único que le pido al Señor que la muerte de José no aleje más a mis hijas de él, que se las apañe como pueda, pero que no, que si tiene José tiene que morir, pues que no, mis hijas no se alejen más de él. Bueno, yo estaba convencida que si José tenía algún momento de lucidez también pedía eso, ¿no? Que ofrecería su vida por la conversión de las niñas. Bueno, pues José fallece y yo o sea, lo vivo con mucha paz. Desde esos momentos me entra una paz muy grande, me entra una serenidad que no no es normal, vamos, porque yo siempre le pedía al Señor que yo me muriese antes que José y antes de la operación un día sentí como que no iba a envejecer con él, o sea, que lo tenía claro, que José estaba débil y que probablemente no llegaríamos juntos a la vejez. Pues me entra una paz, una serenidad muy profundas, o sea, que no es mía, que no es del Señor, es que no puedo decir otra cosa, yo creo que José traspasó y se puso a pedir por mí, a interceder por mí. estoy rota, o sea, no lo puedo negar, estoy destrozada, porque bueno, estoy rota porque mi gran amor ya no está, ¿no? Mi vida se ha ido, me decía Jesús que cómo no iba a estar rota, si los dos habíamos vivido y nos habíamos creído desde el principio que éramos una sola carne, pues ahora estás amputada, me decía, estás en carne viva, pues rota, humanamente estoy destrozada porque porque no está él, pero con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha certeza de que el Señor sabe, ¿no? De mí solo brota el agradecimiento por los años que he vivido con él, por el amor que hemos tenido, por el matrimonio que hemos tenido, por lo que me ha ayudado a acercarme al Señor, a perseverar, me brota el agradecimiento, ¿no? De decir, es que ha sido un regalo del Señor en mi vida, ¿no? José y nuestro matrimonio, se ha hecho vida y se ha hecho real, ¿no? El tú y yo buscamos un nosotros para el Señor, para la Iglesia, los en los 39 años que he tenido con José desde que nos hicimos novios, pues han sido, pues como todos los matrimonios, ¿no? No ha sido perfectísimo, no ha sido, ha sido precioso con sus crisis, con sus, buscar el encuentro, buscar el perdón, con las dificultades, con de verdad que que hemos tenido lo que cualquiera, pues las hipotecas, los máster de las niñas, las historias, o sea, es que, pero precioso, ¿no? Porque nuestra, éramos, éramos tres, estábamos José y yo y estaba el Señor en medio y Él nos ha guiado y Él nos ha hecho crecer, ¿no? como personas y como cristianas, es que ha sido un verdadero regalo. Hemos agradecido por la familia que hemos formado con nuestras hijas, ¿no? Que también han, hemos pasado dificultades y momentos muy difíciles, pero, pero es una familia que, pues en el Señor también, ¿no? La ausencia de José es terrible, es, es terrible, ¿no? Pues añoro sus besos, sus caricias, su sonrisa, sus guiños, su serenidad, su luz, su sonrisa, su chispa. A mí me ha gustado mi marido hasta el final, he estado enamorada de él siempre y cada día más. Me ha gustado su olor, me ha gustado sus ojos, su mirada, salía de la ducha él y salía el pobre con todas las operaciones que había tenido en este tiempo, con el bulto del riñón que se pone delante y yo le decía, pero que bueno estás. Y él me decía, ¿cómo te ríes de tu marido? Es que como... Y decía que no, cariño, que te lo digo, ¿verdad? Que es que estás para comerte. Pues me ha encantado, estoy rota, le añoro, le... Pero convencida, convencida que, con la certeza cierta de que Dios hace muy bien las cosas, de que Dios sabe lo que hace y que los planes de Dios son los mejores para nosotros, ¿no? Que la muerte de José es para su salvación. Y que la muerte de José es para mi salvación y para la salvación de mis hijas. Aunque a lo mejor haya alguien que no lo entienda, Pero estoy convencida que es para eso, ¿no? María, la más reformamos, María hizo su cursillo de cristiandad cuatro meses después de morir José. Porque ella quiso. Mamá, ¿hay algún cursillo? Pues sí, pues apúntame a la que voy a ir. Clara lo hizo... María lo hizo cuatro meses después de morir José, justo antes, el último antes de la pandemia. Y Clara lo hizo al año de morir José, justo el que hicimos después de la pandemia. Bueno, pues están... Están haciendo un camino de fe precioso. Me encanta verlas, ¿no? Están haciendo un camino de fe precioso cada una con sus circunstancias, con su carácter, pero están encontrándose, se encontraron con el Señor y están haciendo su camino, las dos, ¿no? El grano de trigo tiene que morir para dar fruto, ¿no? Estoy convencida que José ha intercedido para que esto sea posible, ¿no? Y yo con la esperanza, ¿no? del encuentro, ¿no? Esta es otra reflexión de José, también en el hospital, que me la encontré ya después de él fallecer, de haber fallecido. Vida eterna, mi morada, a eso aspiro, esa es mi meta, ese es mi destino final, por tanto, a nada de temer. Allí me espera la inmensidad del amor, me espera Dios, me espera la Virgen, me esperan los santos, me esperan tantos amigos y familiares que he conocido y que están deseando abrazarme apenas cruce el umbral de esta tierra, hacia esa dimensión eterna. Nos conoceremos todos, nos querremos todos, habrá fiesta y crearemos y descubriremos y profundizaremos en nuestro amor, sin nada que nos turbe, solo habrá servicio, lavar los pies unos a otros, agradar unos a otros, construyendo mundos y más mundos con Dios creador. Pues, esperando, ¿no? Que, viviendo mi vida en el Señor ahora, disfrutándola, ahora tenemos un nieto y deseando el encuentro de nuevo con mi marido. A mí no me gusta decir que soy viuda, a mí me gusta decir que estoy casada pero que mi marido lleva tres años esperándome en el cielo. Así que, esa es mi historia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!